Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva, también a través de Facebook, los saludamos de Producciones Deportivas, es una página que ha alcanzado millones de seguidores estos meses y qué bueno que sea así, porque hoy tenemos a dos invitados que vale la pena conozcan un poco de lo que fue su última experiencia en los Juegos Olímpicos, uno que ya fue a sus cuartos Juegos Olímpicos, que es Eric Bernabé Barrondo y alguien que es la mitad de la edad de Eric, es increíble, que tenés 32, ¿verdad? 33, la edad de Cristo, 16 años tiene mi querida Lucero Mejía, que fue a sus primeros Juegos Olímpicos y nos contará su experiencia, bienvenida también Lucero y gracias por estar con nosotros a los pocos días que regresaron y comienzo contigo Eric, porque pues la perspectiva tuya obviamente es distinta, empezás vos tocando el cielo en tu primera participación olímpica, luego tuviste dos, digamos, tragos amargos, ¿verdad? Por diferentes motivos, uno por descalificación, el otro por lesión, ¿qué conclusiones sacas de esta cuarta participación en las Olimpiadas? Con la bienvenida. Bueno, yo empecé la casa por el techo y relativamente gané la medalla olímpica con, ¿qué? Dos años de haber empezado a hacer marcha. Sí. Pero bueno, ahorita ya llegó París, la verdad es que me hubiese encantado y me había preparado para estar ahí entre los primeros lugares, entre los primeros diez, los últimos meses había agarrado un vuelo bastante importante, se puede decir, porque había tocado marcas que estuve haciendo de pronto en 2012, establecí nuevos récords, gané varias competencias, pero bueno, ahí la penalización llegó demasiado temprano, yo también creo que me precipité, me precipité un poco al no llevar un buen control y tratar de figurar demasiado adelante, pero después de eso ya te quedas con la parte, digamos, de no tirar toda la basura y de entender de que para estar ahí necesitas estar primero entre los 40 mejores del mundo, y no ahorita, sino a lo largo de el mérito. El mérito está solo en llegar, ¿verdad? Sí, porque tienes que estar entre los mejores del mundo, digamos, entonces sí, pues tratar de disfrutar la última parte de competencia que pues al final del día la gente te envía a terminar lo que empezaste. Claro. Y pues me vengo con la conclusión de haber vivido y disfrutado por primera vez mis Juegos Olímpicos en los cuatro que llevo, creo que hasta los últimos diez kilómetros de esta prueba entendí la importancia de quitarte un poco, de poner la mochila de la presión que puedes llevar encima y de hacer algo por ti y para ti. Y la gente se lo disfrutó contigo, porque fuiste, digamos, alguien que expuso mucho todo lo de la vía olímpica, lo del acto inaugural, ¿verdad? Hasta minutos antes de tu competencia estuviste muy activo en tus redes para que la gente viviera de la mano tuya toda esa experiencia olímpica, que alguien que ya está en su cuarta olimpiada se puede relajar un poco más y entonces transmitirle a la gente un poco del día a día y de la intimidad, ¿no? De todo lo que se vive ahí. Caso distinto al tuyo, ¿verdad? Que vas a tu primera olimpiada, bienvenida al programa, bienvenida de regreso a Guatemala, apenas hace dos días regresaste, que a los 16 años, ¿cómo piensa uno o cómo aterriza uno en su cabeza, puchica, acabo de estar en unos Juegos Olímpicos? La verdad que, o sea, si tuve un poco, o sea, iba más tranquila, pero si tuve un poquito de presión al principio, tal vez porque ya me iba dando cuenta que estaba en unos Juegos Olímpicos, la meta era disfrutarla y hacer mi mejor esfuerzo, pues representar bien al país, entonces si estuvo esa presión de que iba a representar a un país, ya no iba a representarme a yo como atleta, por decirlo así, entonces si tuve esa presión cuando nadé, la verdad que la disfruté mucho y estoy, la verdad, estoy muy orgullosa y agradecida de haber hecho eso, ¿verdad? Qué bueno, Lucía. Haber ido. Mira, y tu historia es similar a la de Eric, ya te explico por qué, porque Eric dice cuando llega a sus primeras olimpiadas, llevaba un par de años practicando la disciplina de la marcha, porque él empezó con maratón y una lesión lo forzó a, ¿cómo se llama?, a reinventarse deportivamente. Le pasó a Adriana Ruano, que hoy es medalla de oro y además rompió récord olímpico, ¿no?, en su disciplina, habiendo empezado con gimnasia también. Sí. Caso tuyo, tú eras gimnasta, ¿en qué momento dijiste, no, yo creo que mi mejor oportunidad para ser una atleta olímpica o de alto rendimiento es la natación? Pues sí, es cierto, hice gimnasia por siete años, o sea, sí fue bastante, bastante tiempo en mi vida, pero tal vez no fue para seguir al alto rendimiento que me cambié de deporte, simplemente sentí que la gimnasia ya no era lo mío, entonces quise cambiar de deporte, mi mamá me dijo, mira, tenés que hacer deporte sí o sí, no puedes solo no hacer nada. Aquí está la mamá, muy bueno que te haya dado esa disciplina. Y como ya había hecho un poquito de natación, hacía aprender a nadar, entonces dije, bueno, pues vamos a intentar con la natación otra vez. Sí. Y a lo largo de un año, la verdad que mejoré un montón, o sea, empecé a quedar en podios, en los nacionales, en regionales, entonces ahí fue cuando ya fue como, o sea, ya tal vez tengo potencial para esto. Claro. Después de la pandemia hice mi primer récord nacional y ahí fue cuando ya empezamos a ver que tal vez esto ya iba para alto rendimiento. Sí, qué bien. Y tienes la estatura claramente para esa disciplina, que me dirás, como un 80 ya, ¿no? No. A los 16 años, no, pero ¿qué? ¿1,75? 1,70, amigo. Bueno, todavía te falta por crecer, ¿verdad? Consideraste, la pregunta iba hacia esto, ¿consideraste atletismo también por el tamaño, tal vez 100 metros, 200 metros, o fue la natación directa a lo que migraste después de la gimnasia? Pues la verdad que los que me conocen saben que no, o sea, creo que estoy de natación por algo porque no puedo correr, o sea, no puedo saltar ni nada, o sea, cualquier otro deporte si me cuesta. ¿Este deja, entonces? Sí, 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 pero, o sea, la verdad estoy contenta con haber elegido natación, sinceramente. Qué bueno, pues, qué bueno porque definitivamente, y el país también, porque ya nos representaste en unos Juegos Olímpicos. En la carrera, volviendo contigo, Eric, la gente se quedó con la sensación como que algún momento frenaste por lesión o por algún motivo que la gente desconoce, o fue por la penalización, ¿qué pasó en la carrera? Fue por la penalización, porque yo, digamos, ya íbamos adelante con mi primo, de hecho en un momento yo pensé en decirle a mi primo, mira, salgamos adelante a puntear y pues si morimos luchando es mejor que vivir resaltado. O sea, sí se puede trabajar en equipos, entonces, ¿qué fue lo que te pasó con los chinos? Sí, sí, al final, ajá, al final de lo que me hicieron los chinos en Londres. Entonces, allá con las penalizaciones sí tuvimos que empezar a frenar un poquito, porque yo llevo desde 2015, finales de 2015, perdón, no ninguna descalificación, no llevo una descalificación, digamos, en casi 10 años, no, perdón, en 8 años llevo apenas una descalificación y en ese lapso de tiempo he ganado 16 medallas también, entonces no podía yo permitirme una descalificación a mi currículum, entonces, pues traté de aprovechar el pitlay que te da una segunda oportunidad, digamos, pero ya con el lazo aquí en el cuello. Sí. Después de eso fue lo que hizo que de pronto pues tuviéramos, tuviéramos que bajar el ritmo bastante. Claro, ok, pero qué bueno, o sea, que la gente lo sé, porque algunos especularon con el tema de que te lastimaste, o que te estaban descalificando también. Estaban descalificando. Ya, de verdad, ya has estado en varios actos inaugurales, ¿cómo fue para ti la experiencia esa del acto inaugural? Porque fue distinto esta vez, fue en lanchas, el clima fue un factor, no vamos a entrar en todos los detalles polémicos de algunas cosas ahí alrededor del acto, pero, digamos, te afectó, te emocionó, digo, te afectó, te pregunto si para la competencia es recomendable pasar 7, 8 horas en todo ese protocolo días antes de competir o para algunas horas antes de competir, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Pues la verdad que yo competía como dos días después, entonces si hubiera competido el día siguiente definitivamente no hubiera ido, que fue que otros atletas hicieron eso. Ya. Pero, pues, gracias a Dios fui y la verdad que sí llovió y todo, sí hacía frío y todo, pero solo estar ahí y tener la experiencia de pasar por ese río y pasar por tanta gente y tantos como shows que habían y pasar por todos, todo el equipo que estaba así súper emocionado. O sea, no, de verdad, o sea, la gente de Guate tenía bastante emoción de estar ahí, entonces eso la verdad me hizo olvidar de que estaba lloviendo, de que había hacía frío, o sea, yo solo la pasé súper alegre, o sea, gritaba así que estamos ahí, entonces yo la pasé súper alegre. Me alegro muy. Y tú, o sea, porque, a ver, en Londres fue en un estadio, ¿no? Entró al estadio olímpico. ¿Y lo mismo en Río o en Río cómo la manejaron? En Río, entró al estadio también. Bueno, el tema de la pandemia fue distinto para todos, sin gente y demás, pero esta, lo que pasa es que París visualmente es espectacular, ¿no? De la forma realmente que la hicieron, más allá de las controversias, sí fue, me imagino, algo espectacular y esplendoroso visualmente. De pronto la lluvia no dejó que brillar al máximo, digamos, lo que tenían ellos preparado, porque mucha gente empezó a irse, algunos de los shows se cancelaron, algunas delegaciones ya no entramos, porque por mutuo acuerdo decidimos irnos a la vía para cambiarnos y todo. Claro, para enfermarse antes de la gompetriz. Ajá, entonces había demasiado prío, pero pues por lo demás yo creo que fue emblemático el diseño del recorrido, pasar entre los monumentos más icónicos de París fue algo demasiado bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!